Hoy se convierte enferme con Coqui, pato y burguesa. Estoy alterada. Arriba, Lina. Qué lindo, Coqui. Juntito. Escuche. Juntito lo do. Juntito lo do. El cuartito usa ese. La Coqui hace como lo que quiere. Ja, ja, ja. Toma. Ferneco Coqui. Yo dije Ferneco. Mi compañera. No sé quién era. Era muy fiera. Movidito, movidito. Juntito lo do. Juntitos. De tu cuerpo salen chispas. Si te mueve. Usted, Camila, te hice ganado, ¿eh? Movidito, movidito. Juntito lo do. Juntitos. De mi cuerpo sale humo cuando bailas junto a mí. Rico. Para vos, monstruo. ¿Qué hizo Camity Ser el domingo? Mire lo que viene ahora. ¿Qué viene ahora, Coquita? Feliz Viernes. Y nos están viendo por mi Instagram, arroba Coqui Ramírez. Atención, Camila. Mire. Menea, 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 Coquita menea. Si te mueves rapidito, movidito, soy de madera. No. Estás en las redes sociales. Como cuando bailas junto a mí. Y ahora necesito palmas. ¡Palmas! ¡Mueva, mueva, mueva, mueva! ¡Esa! Que no se pare de bailar. Va a dar tiempo la palma. ¿Qué pasó? Sí. Sí. Hoy es viernes. Y tu cuerpo lo sabe. ¡Tú dice! Que no se pare de bailar. Para mi amigo, abrí el cloner del otro lado. No se pare de bailar. Que no se pare, que no se pare de bailar. Que no se pare y llévala. No. Hoy es viernes, sí. Sí. Viernes de primavera. Mueva, mueva, mueva. El transito. El transito en el estudio. Escuche. Sí. Homenaje al monstruo. Bravo. Para el espacio a las 23. Necesito palmas. Palmas, palmas. Mueva, mueva, mueva. Mueva, 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 mueva. Se viene la radio de cuarteto aquí. Impulsa, ¿verdad? En HD. Qué palma grande que tiene la gente. Cuánto público. Mirá. Hay mucha gente. Hola, hola a todos. Hola a todos. Este pacito se baila como tú quieres. Todo esto que están escuchando. Producción de Andrés Vinales y Coqui Ramírez. ¿Con quién les gustaría que cantes o homenaje a la gente? A ver. Nos escriben. Qué buena pregunta. El cuestionario. Me escriben por donde ustedes quieran. A la foto de Pulso. Donde quieran. En Instagram. Vansegan, ¿eh? Yo podría cantar con el de la mosca. Mi amigo. Ah, muy bien. Con la mano, no creo. Y se mueve el pie. Siempre para atrás. Estaría bueno, ¿no? Guarda. Con. Con Abel Pintos. Ah. ¿Qué? No se casa. ¿No se casa, tío? No se casa, chicos. Fake news. No, se casa Pampita. Ah, claro. Se casa Pampita. Y no se casa Maluma. Ahí le cuento. No se casa Maluma. Se casa con Abel Pintos. No. Pónele. En vivo. En el clóset, chicos. No te la puedo believe. Mucha gente saludando a este lado, Coquita, ¿eh? ¿No dicen con quién quiere que cante esta canción? Vamos. Que la gente vaya diciendo, entonces, ¿con quién quiere que Coqui cante este tema? Ah, qué lindo. Ander finales. Yo te veo muy sensual. Y nos vamos. Sí, 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 sí. Nos vamos de la canción. Hay fernico, Coqui, para rato. ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, sí, sí. Ay, estoy toda sudada. Toda sudada, Coqui, ¿sabes? De tanto bailar, Foch. Exacto. Y bueno, es que justamente por eso te digo, seguramente también pasaste mucho tiempo en el shopping. Pasaste toda la tarde sin gastar un mango. No tengo peso. Hoy te ratoneaste un poquito, Coqui, ¿sabes por qué? Seguro que el shopping estaba fresquito gracias a Isaias Goldman, el especialista en refrigeración, calefacción para pequeñas y grandes superficies. Date una vuelta por nuestra casa en Bullness, esquina Pringles, o por isaiasgoldmans.com. Ahora, ¿los colectivos también lo repliqué a Isaias Goldman? ¿Por qué lo dice? ¿Por la calefacción? Los colectivos siempre están... ¿Están calefaccionados? ¿Están calefaccionados? Está con aire, con aire acondicionado. ¿Calefaccionados? No, no, calefaccionados por el calor que hace cuando te subes. ¿Pero están climatizados con aire acondicionado? Con aire acondicionado. No me digas. ¿Usted se sube mucho a colectivos? Sí, de colectivos de... Cuando voy a Santiago solo, voy en colectivo. Ah, mirá. Mirá, mientras tanto, mucha gente que viaja en colectivo y acá dice, saludos desde Colombia, saludos desde Tucumán, hermosos saludos nos dicen por acá, porque todas las coquitas están siguiendo por tu Instagram. Ahí deben estar escribiendo, yo me imagino, porque tantos países de Ecuador me escribían hoy. Desde el sur de Santa Fe, saludos, Lucas Maidana dicen por acá, coquita. Acá tengo un mensaje, mirá, de Mancilla Andy, aquí en los comentarios, en la foto que subimos, arroba.